Kimbara VIP presenta el Fiestón de Año Nuevo con Antonio Cartagena, Ensamble, Mangú, la élite y clase internacional, cena, cotillón, hora loca y champán de cortesía. Este 31, el Fiestón de Año Nuevo en Kimbara VIP del INSEE. Informes al 421-7853. Entradas en Teleticket. Hola, somos la orquesta, Ensamble, y te invitamos a pasar este 31 a la mejor fiesta de Lima, Perú, en el Kimbara VIP. Así que ya sabes, te esperamos este 31 de diciembre a pasar la mejor fiesta de fin de año. Aquí en Kimbara VIP, te lo dice Ensamble, y no hay más nada. ¡Los esperamos!